¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para hacer entrar te pones sideral Y si quieres bailar electro-tropical El delineador ya no es lo de hoy Ni hablando en inglés podrás hacerlo bien Lo siento es que no tienes nada que decir Siento ser que te lo diga llegado a su fin Ahora las cosas están así Nosotros no anunciamos celulares ni internetas Tú le llamas rock para todos cuáles presas Nosotros no vendemos cosas ni refrescos Tú le llamas rock porque te falta dinero Te preocupes más por la romper de las letras Tú le llamas rock para todos cuáles presas ¡Suscríbete al canal! Nosotros no anunciamos celulares ni cervezas Tú le llamas rock para todos cuáles presas Nosotros no vendemos cosas ni refrescos Tú le llamas rock porque te falta dinero Te preocupes más por la romper de las letras Tú le llamas rock para todos cuáles presas